Pues vamos a continuar apoyando en Sonora para enfrentar estos grupos. Esto tuvo que ver, según alguna información, con detenciones que se han llevado a cabo en esa región de Sonora. Y fue así, espectacular. Afortunadamente, ya liberaron a los jóvenes y ya hay, vamos a decir, tranquilidad. No quisieron hablar, no han querido hablar, los jóvenes. Entonces, entendemos por qué. Pero se está actuando en Caborca y también en Cajeme y en toda la región. Estamos trabajando ahí. Y sí, en los últimos tiempos estaba en quinto lugar, Chihuahua, y en sexto, Sonora. Séptimo. Sí, y ahora pasó a estar entre los seis con más violencia. Sí, lo tenemos registrado eso y estamos trabajando. Decirle a la gente de Sonora que no vamos a dejar de actuar y de apoyar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!